Y vamos al pie de la Huasteca Regiomontana, a la cabaña de Carlos el Changuito Ledezma, con lo mejor del fútbol. Hola amigo de Indigo, bienvenido una vez más a la cabaña de Carlos el Changuito Ledezma. Como bien sabes, en esta semana se juega la final del torneo de apertura del fútbol mexicano Atlante frente a Pumas. Bueno, en la cabaña decidimos consultar a los expertos y que nos den su opinión. Primeramente, vamos a ver qué nos dice Luis Enrique Rodríguez, editor general de la gente de récord aquí en Monterrey, en la zona norte. Vamos a ver Luis Enrique, Pumas o Atlante. Yo creo que al final el campeón va a ser Pumas, porque traen un técnico que practica un fútbol equilibrado. Me parece que el grupo agarró la idea, ahora sí que de Ferretti, y porque se confugan varias cosas. Te platicaba ahorita que curiosamente en el 91 Tuca fue campeón con Pumas usando el número 7. Él fue el artífice de aquel gol que recordamos, Adrián Chávez en la portería. Hace 10 años, en el 97, jugando contra todos los mesas, él con Chivas como técnico fue campeón y hoy se repite 10 años después. Entonces, me parece que si jugamos un poquito con eso, Pumas va a ser campeón. Gracias a Luis Enrique. Muy cierto, eso de los números 7 del Tuca, parece ser que ahí tiene algo de suerte. Pero bueno, ahora vamos a salir de la cabaña, vamos a ver qué nos dicen los jugadores, en este caso los jugadores y presidente de los Tigres. A ver a quién viene para campeón ellos. Bueno, lógicamente hay alguna cosa que a mí me trae a mucho, donde es uno de los equipos que yo empecé, el equipo de los Pumas. Y lógicamente, claro que me gustaría que ganaran los Pumas, me daría muchísimo gusto por la institución y por todo. Pero tampoco puedo olvidar que el Atlante es un gran equipo, ha hecho una campaña también extraordinaria y ha ido cambiándose. Está muy bien dirigido, tiene unos directivos que son muy competentes y eso es muy valioso y unos grandes jugadores en la cancha. ¿Por qué? Obviamente, los recuerdos, lo que viví en Pumas siempre va a estar en mi corazón. En Pumas jugué bastante tiempo, gracias a Dios me fue muy bien. Y bueno, obviamente me inclino por ese lado, por el Pumas, pero realmente va a ser muy parejo. Puede ser campeón ese Atlante, por el fútbol que están jugando, mucha movilidad tienen y yo creo que eso es lo que le puede afectar a Pumas. Bueno, regresamos a la cabaña del Changuito. Ya vieron ahí la opinión de Kikín, del señor Enrique Borja, tienen todavía el ánimo Puma. Y ahora, un nuevo punto de vista, en este caso de mi amigo Fernando Tirado, él es comentarista de Televisa Monterrey. Fernando, ¿a quién ves tú para campeón? ¿Atlante o Pumas? ¿Y por qué? Yo creo que va a ser una final muy cerrada, a pesar de ello, creo que ha sido demostrado a lo largo de la fase final que la dirección técnica resulta básica en este tipo de etapas. Ricardo Ferretti ha demostrado por qué es el tipo con más continuidad dirigiendo en el fútbol mexicano. Dejar fuera al superlady del torneo, también al equipo del Toluca que llegan como los dos máximos favoritos. Lo proyecta, obviamente, con una ventaja el conjunto que dirige Ricardo Ferretti. Los Pumas, además, creo que llegan en una mejor situación balanceada, ya que el equipo Atlante, a pesar de que es un equipo muy bien estructurado, ofensivo, espectacular, ha demostrado que este tipo de estilos, este tipo de propuestas, la volpistas, ofensivas, quizás en ocasiones desbalanceadas, no ganan títulos, no ganan finales, entonces hoy el profe Cruz y sus potros se enfrentan contra la historia. Ahí tienen los pronósticos de nuestros especialistas, muchas gracias a todos ellos. La verdad, Pumas sí tiene algo de ventaja, más que nada por el peso y la experiencia de Tuca Ferretti como técnico. El profe Cruz ya demostró también mucha calidad, no por nada, tiene al Atlante donde lo tiene, y también los jugadores del conjunto de los potros le han valido mucho para que este equipo azulgrana tenga una temporada de veras de ensueño. Pero sí sabemos, o sí creemos, tenemos ese sentimiento de que Pumas puede quedarse con el título de este año. Se ve más equipo, más conjunto y esperemos ahí que el conjunto de los universitarios lancen el Goya y se queden con el título de la apertura 2007. Con esto cerramos la cabaña de Changuito, quédate al pendiente, más adelante vamos a salir y entrevistar a más jugadores. Nos vemos pronto, quédate en Indigo.